la gente voceando y pidiendo auxilio ahí está todo el mundo pidiendo auxilio por eso están quemando las autoridades acaba de llegar un camión del cuerpo de bomberos de san felipe de puerto plata también una ambulancia aparentemente hay heridos eso es lo que nos ha informado desde fuera hoy tocaba visita a los reclusos para los niños y hay incluso reclusos que le han informado a sus parientes que están aquí afuera no lo traigan debido al motín se informó también aquí tenemos las informaciones que manejamos aquí afuera porque no nos dejan entrar obviamente de que hay un uno de la vete de la seguridad de la santa de san felipe pues secuestrado por los reclusos por los privados de libertad eso es lo que nos han dicho aquí señora buenas tardes usted tiene un familiar dentro de la corrección al san felipe pero díganos que díganos usted tiene un familiar son de nada la información que usted tiene la nieta la idea del hijo mío porque tenía un problema hoy tocó visita para los niños y cualquier tipo de problema le dijo en las celdas alguien le dijo a usted que también tenía un seguridad secuestrado personas ya hay algunos familiares que se están acercando aquí a la profesional san felipe de puerto plata varias unidades de la policía nacional también llegaron hay un camión también de la policía nacional de los agentes varios agentes policiales aquí hay un motín en la san felipe de puerto plata señores